Nos encontramos en la Villa Olímpica de San Parado, San José, Costa Rica, donde la noche de hoy el grupo musical Gamadeos ha de llevar su concierto en su tour Nuevo Comienzo. Veamos la nota. Desde tempranas horas se llevaron a cabo los preparativos de lo que iba a ser un exitoso concierto sin precedentes. Poco a poco, decenas de personas de todas las edades fueron llenando las graderías del gimnasio en la Villa Olímpica en Desamparados, con rostros de gran expectativa por ser testigos presenciales del concierto Nuevo Comienzo. Los jóvenes de la comunidad LLDM en Costa Rica, Jocabet Abarca y el hermano Jepter Reyes, dieron apertura a tan esperado evento. Con bandera en mano, el concierto dio inicio. Es ver un nuevo comienzo Un nuevo comienzo ¡Arriba Costa Rica! Y no se hicieron esperar los que junto a la agrupación coreaban sus canciones y aprovechaban para guardar imágenes en sus dispositivos móviles. Conforme avanzaba el concierto, las personas se iban uniendo más a los jóvenes integrantes del grupo Gamadeos, acercándose al escenario y cantando con ellos sus canciones. Gamadeos aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a los hermanos del país de Guatemala debido a las afectaciones que han tenido por el desastre natural que está viviendo ese país. También hubo oportunidad de compartir escenario, como lo hizo la niña Maciel, quien subió al escenario y cantó junto con el vocalista de la agrupación Gamadeos. Para finalizar, cantaron su éxito Suspirar. Suspirar. Un grande amor vive en mi corazón Tú conoces lo que soy Tú conoces mi pensar No puedo callar Tu presencia me hace hablar Al mundo quiero gritar De forma muy ordenada, los seguidores de Gamadeos esperaron para tomarse una fotografía y firmar sus discos y camisetas. Me pareció muy bien, la verdad que la manera en que se conectaron con el público fue genial, la forma en que los efectos de sonido, audio, las luces, todo estuvo muy bien. La verdad fue un exitazo y para estos próximos eventos los invito. La verdad que es una pasada venirse a este lugar, se siente muy bien, se disfruta y lo mejor, de una manera muy sana. El evento me pareció maravilloso, muy bien, fue un buen apoyo de la iglesia, los hermanos se lo hicieron, el grupo Gamadeos. El grupo Gamadeos se lo hicieron, fue un buen evento, tienen talento los hermanos, alegraron el ambiente aquí de la iglesia y la verdad fue en el suelo. También es un proyecto, es un proyecto que involucra a la juventud de la iglesia porque todos los que participan en el grupo son jóvenes y eso atrae a la juventud de la iglesia también para que se vayan despertando talentos y sientan ellos una motivación también a incursionar en la cultura, en el arte. Porque el proyecto apostólico no solamente es espiritual, el proyecto apostólico involucra actividades obviamente espirituales, culturales, política, ciencia, artes, en todas las áreas quiere la posibilidad que incursionemos. Y este grupo está muy bien, está jalando a la juventud, yo miro muchos jóvenes aquí, en este evento y eso es magnífico, es una motivación para la juventud. Así culmina de forma exitosa el tour Nuevo Comienzo desde Costa Rica. Con imágenes de Jairo Rivera, reporta para LLDM News desde San José, Costa Rica, Alejandra González. LLDM News desde San José, Costa Rica, Alejandra González.